La foto salió movida. Cuento fantástico. Julio Cortázar. Un cronopio va a abrir la puerta de calle y al meter la mano en el bolsillo para sacar la llave, lo que saca es una caja de fósforos. Entonces este cronopio se aflige mucho y empieza a pensar que si en vez de la llave encuentra los fósforos. Sería horrible que el mundo se hubiera desplazado de golpe y a lo que mejor si los fósforos están donde la llave puede suceder que encuentra la billetera llena de fósforos y la azucarera llena de dinero y el piano lleno de azúcar y la guía del teléfono llena de música y el ropero lleno de abonados y la cama llena de trajes y los floreros llenos de sábanas y los tranvíes llenos de rosas y los campos llenos de tranvías. Así es que este cronopio se aflige horriblemente y corre a mirarse al espejo, pero como el espejo está algo ladeado, lo que ves es el paragüero del sajuán y sus presunciones se confirman y estalla en sollozos, cae de rodillas y junta sus manecitas no sabe para qué. Los famas vecinos acuden a consolarlo y también las esperanzas, pero pasan horas antes de que el cronopio salga de su desesperación y acepte una taza de té, que mira y examina mucho antes de beber. No vaya a pasar que en vez de una taza de té sea un hormiguero o un libro de Samuel Smil.